... ... ... ¡EY! Cocos. ¿Por qué? Me han humillado, bro. Yo estaba con Cocos, creo que era. Y yo con Mario. Y con el te lo dije. ... ... Es el negro, fuera El reportero Yo me he visto con Mario hace nada Si En la parte de abajo Pero luego te he perdido de vista Que yo no lo llevo Todo se skip Si, no he visto nada Estaba con Coco y el negro El negro El negro Yo no se lo digo que voy a ir a eléctrica Y como muera voy a empezar a gritar Voy contigo, segur Venga ¿Qué ha pasado, Cocos? ¿Cocos? ¿Qué ha pasado? ¿Cocos quieres acerrar la puerta? ¿Cocos? Tornillado, eh Tornillado, eh ¿Dónde? al eduja eres tú porque está estaba cerrado yo de qué te vio entrar vamos a votar el mismo a cual sí Dile votas al marrón todo reporta al canal victoria victoria royal muy fácil el coco el coco esto es el chico esto es el chico como se ha metido ahí dentro si si a mi el cabrón de el chocos me ha venido por detrás corriendo me he hecho zaka ay que buena ha sido sois alguno de vosotros el líder del grupo yo yo esta técnica la voy a hacer más es decir si yo me meto a eléctrica con alguien más y se cierra la puta que se ve que estéis muertos que se ve que estéis muertos y cocos no sé por qué cojones nos ha seguido en plan seguro que tenía una sonrisita en la cara seguro seguro que es mario voy a proteger a su gusto de que no sea asesinado toma oye cuantas partidas hemos jugado y cuantas he sido yo todas 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 o sea todas aquí al resto no le toca ahora también si se une el cocos no se un paulo yo me voy a meter yo me voy a meter eléctricas no se quien me quiere acompañar voy vale iber yo eh pero me da miedo ahora eh es como es como nuestra lobide muerte sabes el cocos ya ha muerto porque ha dicho bueno el cocos ya ha muerto y estamos aquí los tres así que es que cuando el cocos ya dice ya está está muerto si me ha costado vaya está vivo está vivo ah pues es cocos seguro es pero segurísimo es el naranja es que el cocos no sabe tío no sabe matar se lo mato el compañero es lo peor tío bueno bueno como si fuese que increíble macho eso te llegan bueno bueno me chupo tres pingos me chupo tres pingos venga pilagro venga pilagro hijo y esta moni es en el tico y esta moni esa y esta moni si si el puto acaro de mierda el cocos poniendo hidehielders tío que dice el cocos el cocos todavía ha querido ser asesino el cocos sin hacer nada ha atado por colo si si odio mi vida sabotejo que os jodan si si bastante difícil eh cocos muchas gracias por de nada ahí está mátalo mátalo mátalos venga tonto bueno voy a joder a mario donde está si es plau oh wow eh amigo confiamos en que no somos ninguno de los tres pero si hemos estado los tres estamos los tres juntos tío cuando se ha muerto el otro vale vale perfecto vale vale pues vamos a ir junticos bro y cocos ha dicho que no es que encima ha sido daño colateral sabes colateral si menudo colateral damage uy el pilagro este huele más a caca huele a culo eh y se ca 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 por qué moluskustial está quieto porque estaba haciendo la la puta misión ahora va a estar dando puta la jipeta y es a la mierda con la rubia vale que tiene que ver la teta munisa eres tontísimo hasta la próxima tú siga tu rollo munisa y te tal tú siga tu puto rollo munisa no te preocupes esa otra y ahora y ahora que coño he hecho oye la cosa es el que no has hecho pues eso me pregunto yo te puedes creer si soy donde está el cadáver de sugus donde está te he ido a buscar pero no te he encontrado sugus donde estabas tampoco tampoco te lo voy a llevar eres el amarillo si sugus es que como te cambias de nombre te cambias por tres easy juan ¿estás con los otros? si arnausito yo también se lo digo que el que me ha matado es un impostor ah bueno el que me ha matado es un impostor ¿dónde estaba el amarillo? no sé ¿quién lo reportó? me quedó una misión es lo que le importa solo quería farmear mario ¿a quién ha votado? al rojo pues seguro que si votó al marrón hay empate me faltan los dos por votar ¿a cuenta de qué? pobre importar apunta la caca no insultes tío ¿a cuenta de qué negro? su cabriete yo estaba haciendo tarea negro estaba conmigo no estaba conmigo todo el tiempo sí bueno rojito en verdad en verdad estaba ahí el pobre rojo estaba en las cámaras todo el rato vigilando no ha hecho nada es el rojo da igual lo habéis votado me da igual lo que diga ahora de hecho me crucé con vosotros en el reactor eso es verdad botar rojo botar rojo de mierda habéis tirado a uno inocente que no sepáis ya venga cocos otro día otro día hablamos no pues el marrón arrebatado dando vueltas a la jipeta no pues tiene que ser el marrón yo creo que lo otro votar bien yo si fuera a los demás vería, pues es el puto negro, ha matado a un inocente. El niño es brown. ¿Qué rollito es brown? El negro o marrón. Sí, te van a hacer caso a ti. Es que el negro, tío, ha expulsado a un inocente. Sí. Marrón, ojo con verde. Yo te voté. Negro. Cuidado. Cuidado. Bueno, habéis ganado, chicos. Bien ahí. Así se juega a esto. Blackleaf mata. Menos mierda. Me han matado por mierda el compañero. Dos cojones. Miri que coche uneo. Sí, sí. Juan, dale a F, G, K, I, y nos piramos y hacemos una para nosotros. Soul. Ah, vale. ¿Alma? Sí, alma en inglés. Toma, toma. Arrebatado, botando un culto en la chica. Un malusco hambriento. Pero estamos a 10. ¿Cómo soul? Soul. ¿Cómo dark side está pues igual? Con costumbre es uno. No, tío. No puede ser. Pablo. ¡Ah! ¡Te ha tocado! Me lo ha pillado uno. Igual lo puedo intercambiar. Ah, pero son unos cinco. Sí, nosotros cinco. Ah, bueno. Eres tú, mi juego. ¡Gualdo! Es Cocos. Cocos por ser dos. Joder, no una pantalla es una mierda. Es que me importa el despingo. Me está hablando una persona por WhatsApp que me ha puesto muchos jajas, tío. Pero muchos más, tío. Me está poniendo más. Tú fast, tío. Me está poniendo. Tú fast, tú furious. Yo fast. Gracias. Eso es porque es muy gracioso, bro. Hay como el agua, ah, ah. Hay como el agua, ah. El grande camarón. No. ¿Por qué no te ha matado? ¿Por qué no te ha matado? Bueno. Pero, 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 por favor, os podéis callar cuando estemos jugando. Es que ahora ya. Sí, tal cual. Es que ahora ya te. O sea, le he dado a kill y nos ha muerto. Yo, a ver, mira. Estaba en lo de la puerta de chat. Y nos ha muerto. Y veo, al minico se acerca a mí y se mete la ventanilla y se va. Bueno, vaya juego de mierda, chaval. Venga, nos vemos en el lobby, chaval. Vaya juego de mierda. Y me vota el cocos. Es el cocos, el otro. El otro es el cocos. Solo hay uno. No hay falta ni jugar. No hay falta ni jugar. Solo hay uno. Pues hemos ganado. Y se va. ¡Toma! Voy, voy, voy. Soy el mejor. So-ul. ¿No? ¿Por qué no me ha encontrado? Porque no te queremos, bro. Si soy... No me deja. ¡Eh! No, no me deja meterme a mí. Bro, pues es la misma. O sea... No, 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 no. Subo hoy. Colinas. Colinas. Se ha metido un reactivo, ¿eh? Soy yo. Sí, soy. Es Mario. No es Mario. No es Mario. No es Mario. Hola. No puede ser. ¡Cállese, güey! Mira, pobre rindo, cállate. Ya te caes. Eh, bueno. Bueno. ¿Pero ese comando de Modern Warfare 2? Venga, hombre. Venga, hombre. A ver, estás hablando mucho. ¿Qué coño pasa? Claro, me ha regalado un Meruel. Vale, su gusto ha muerto. Pues es que... Por lo que están diciendo es Minicox, o sea... ¿Y por qué? Pero se me ha hecho nada. ¿Qué hacemos? Nada, es Coco. Es... Es uno... Uno de los dos Cocos. Sí, eso está claro. Espera, ¿a quién es Colinas? ¿A quién... ¿A quién votamos? ¿Eso yo? Es Mario. Votamos a Cocos, a Colinas. Ah, bien. Así, sin más. Bueno, Mario... Mario creo que de Poli Detective no sirve para nada. O sea, solo sirve para limpiar todo el juego. ¿Qué? ¿Ya? Pues espera que voy. A comer. Venga, tonto. Voy a comer un... Y porque es que lo entiendo... O sea... No he visto cosa más falsa en mi vida de Cocos. Esto lo digo, ¿verdad? ¿El qué? Si me esperáis dos minutos... Tú he pasado la esquina, estaba en el pasillo y tú estabas en la sala. Dos minutos, dos minutos y vuelvo. Dos minutos y vuelvo. Hola, dos minutos y vuelvo. Repito. Que sí, me hizo mandazo. De Modern Warfare 2. Pues tío. A ver, pues esperamos a este tío. Six. Como eras, show, ¿no? Sí. Oye, ¿habéis visto el vídeo del chaval de Twitter? Os lo paso. Es muy bueno, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero te unes o no? Ya estoy. ¿Un esa? Yo hago unas partidas y me tiro a ver. Es un mierda. Me chupa la pija, calvo. Me chupa tres pingo. Plim, plim, plom. ¿Quién es el puto Simp? Ah, soy yo. ¿Cómo es que Simp? ¿No sabes qué es Simp? El discurso. Es mi nombre en el grupo este. ¿Simple? ¿Sabes que es un Simp? No. No. Simplear es que quieres tener una relación diaria. Ah. Y por eso, en el grupo me llaman el puto Simp. ¿Y mi estado has visto? Mi estado en Discord, Shugus. ¿Shugus? ¿Cómo veo el estado en Discord? Fran, dame a mí. A mí perfil. Eh, le he dado. Y me pone ayudar a mí con mensaje. Es más el brother. Juan. Juan room brother. Es más el brother. Munisa, ¿qué te ha pasado? Nada, me estoy cambiando el nombre. ¿Te ha agregado como amigo? Ah, sí, verdad. A ver, ¿cómo va a la ver? Es el comienzo. Tú, tío, a mí no sabes nada, tío. ¿No ves nada? En mi estado, arriba del todo. El puto Simp. Pone Juan y un caballo. Juan punto. ¿Eh? No, es que es un meme. Sí, ¿qué pasa? Con Juan punto. Juan punto y un caballo. Yo digo el audio. No. Among Us con los panics. Me chupan tres pingo. Bing, bing, bing. Eh, su, usted se ha desconectado. Sí, sí, me acabo de dar cuenta. No, acá mía. Hola. Esquirito. Esquirito. ¿Quién esquirito? Chubus, ¿quién va? Qué joda. Un princeso de mierda. Princeso. Me voy a poner Pakugan. Me lo va a quitar porque me está dando vergüenza el nombre. Sí, es que sí. El Critioliz es el One Piece. Joder, por el grupo. Eso es. ¿Cómo? ¿Quién cumpleaños? Emma. La hermana de... La hermana de Mario. Ah, vale. Joder, te has pasado, bro. Sí, soy. ¿Sabes que esto se... Está grabando el puto Mario. Claro, tío. Bueno, pero esto luego lo subirá. Bueno, pero sabes quién va a ver los vídeos, ¿no? Sí. ¡Ey! Dos personas. Y ya está. ¡Sugus! ¡Hostia, se ha puesto el nombre! Nadie sabe por quién soy. ¡Ojo a la boina! ¡Me chupa tres pingos! Mario ha dicho dos minutos y vamos tres. Que ya estoy, tonto. Tú, lujo de puta, ¿te hago conmigo, tío? ¿Has comido? Que no me... Que no irá a comer, digo yo. No, hombre. Ya se va a comer una buena polla. Nada, es Mario. Nada, es Minicox. Y ya está. No, yo no tengo nada. Bueno, luego lo digo. Oye, hay un calvo azul que me está siguiendo. Creo que todos somos calvos. Un poquito en nuestra vida. Yo no. Algunos más que otros. Que digan lo que hagan. No hagan lo que digan. No digan lo que hagan. No paran con por nada. ¿Cómo? ¿Eh? 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 ¿Arru? F**king you. F**king sucks. Bueno, ¿viene alguien o qué? Estoy corriendo como un hijo de puta Venga, Sus Bueno, chavales, hemos perdido Sí ¡Uf! Vale Bueno, me indico a cosas Bueno Acabamos de ver a cubos Cómo estaba Mr. Kader cinco veces y no ha hecho nada A ver, Munilsa Estaba en la puta sala esperando A que viniera alguien Y bueno, me ha aburrido y yo estaba bien Munilsa, tío, estaba esperando en la sala Y luego lo ha reportado Minicox Tú mismo decides Como no te sacaron, me voy Me la voy a jugar Muy bien, Munilsa Muy bien, gracias Munilsa Tío Muchísimas gracias ¿Cómo puede estar esperando? No, no, no confíes en un puto calvo Si me acaba Es que no tiene sentido lo que hago Si no he visto nada Si no he visto nada No he visto nada Tío, pero dice Lo he visto cómo ha entrado y ha salido cinco veces Dice Estaba en la sala Yo estoy muerto Yo estoy muerto ¿Por qué me ha matado ahí? Es que desde que tiene la chipeta esa, tío Ya no es el mismo, tío Ahora está rebatado dando vuelta a la chipeta No, tío Estaba matando al equipo Munilsa Sí, soy Sí, soy El Munilsa es malo Ema Con la mascarilla encima Soy la mascarilla encima Soy yo Es masculino Ema Ema Culino Sí, soy Yo estoy arrebatando vuelta a la chipeta El glitch en ti Hasta el bug Nos vemos en Nickelodeon Nos vemos en Boeing Nos vemos en el McDonough Vale ¿Quién no ha muerto? En la sala He visto tu cadáver Es Cocos Yo me he separado Mario, Mario Me he ido a la par que tú Es Cocos Es Juan ¿Cómo? Mentira, mentira Mario no es Mentira Vamos a ver No te has ido a la vez que yo Porque yo he ido con Minicocos Yo me he quedado con Minicocos En la electricidad Pero si me he ido antes de la electricidad Venga, Venga Cocos Venga, Venga, Venga Cocos Ahora sí Vale, pues yo no he sido Voy a votar a Juan Que creo que es el que él Ah, bien Juan no vota ni a mí No, has votado a Minicocos El rayos Sí, sí, encima El puto Cocos de mierda Ya está Es Minicocos Es Juan Es Juan Es Minicocos Es Minicocos Pero yo Yo que va a Subnormal Bobo ¿Quién es su gusto? Dímelo ¿Tú fantasma? Eh, sígueme Voy Va, creo que ya No lo veo, tí Vale ¿Qué ha pasado? Yo no soy La que votaría Sí o sí Yo no soy Sí, sí Ah, vale Sí, hombre Una polla como una olla La venía un pensamiento divino Vamos a ver Vamos a ver Yo lo estoy O sea, no he hecho absolutamente nada Escúchame Es el puto negro de mierda Si a mí No me toca ahora nunca Vamos a ver Dejándola ¿Para qué Para qué voy a darle yo al botón Si matando a una persona Ya habría ganado ¿Para qué gano yo dando al botón? Que tengáis una oportunidad más de matarme Es que es Minicocos Es Minicocos Es Minicocos O sea, no he visto a Minicocos en toda la partida No he visto a Minicocos en toda la partida Yo tampoco Bueno, pues Habéis perdido Abre los ojos Abre los ojos Bueno, que no soy Mario, trío Es Mario Toma, venga Toma Venga, tontos Toma Toma Con pocos Me parece más complicado Es más complicado Pero hay que jugar como yo antes, Minicocos Bueno, es el puto tal ¿Sabes? Ya, pero es que yo Si digo Es alguien Siempre me dicen No, eres tú Ya Siempre soy yo también, tío No te cajes Siempre soy yo Siempre soy yo Siempre soy el negro Y yo nunca soy O sea, ¿qué? No, no, siempre soy yo Siempre voy a hacer cosas negras Sogus Ayer me echaron En una cantidad De partidas Sin haber hecho nada Cierto Sí es Bueno, que buen dato te... Nadie te pregunto Entendidme, amigo Pase un buen día Y aquí no sé ¿Qué hay que hacer nunca? Es jodido Pero bueno Su búscula boina Sí es A ver Ha pasado ya mucho tiempo Y Mario muere O Mario muere O Mario muere A ver, ahora te lo habéis dicho Ahora te lo habéis dicho ¿Qué? Yo he visto al Minicox Y a ti te he visto Cocos Viniendo hacia aquí Y yo acabo de ver El cuerpo abajo del todo Es el Munesa ¿Cómo? Es Munesa Oye, Igor A la mierda O sea, Igor He visto al Minicox He visto al Minicox Venir Y tú también Y yo estaba viniendo Y yo estaba viniendo Y te juro Por el Grand Line Que no soy yo Grand Line Yo estaba en Es comunicaciones Y he dicho No, no Es el Munesa No, nada Votadme a mí Votadme a mí Me voto yo también A mí mismo ¡Hala, venga! No te voy a votar No te voy a votar ¡Hala! No te voy a votar Porque es que estabas En la sala de abajo No has podido hacerlo ¡Hala! Subnormales Yo sospecho de Sugus Venga, hala, tira Uno menos Pues vaya, pues no era él Pero he visto un cuerpo He visto un cuerpo Y lo voy a... He visto un cuerpo Y he visto un cuerpo Bueno, he visto un cuerpo Y será el hijo puta de Sugus Ahí está Pues es el Cocos Mira cómo viene, mira cómo viene Minicox, corre ¡Pues se me está distinguiendo! ¡Pues se me está distinguiendo! ¡Corre! ¡Ay, ay! ¡Shh! No, madre, mira, mira que caderás Mira que caderás Mira que caderás Es el Cocos ¡Corre, corre, corre! ¡Shh! ¡Mimam! ¡Pues lo malo, tío! ¡Ja, ja, ja! Me da un puñito, tío! Me ha quedado en un puñito ¿No te cuida pipa? ¡Ja, ja, ja! Toma No, tío, es que al Cocos Lo he visto venir Que no me gusta mi nombre A ver, al Cocos Lo he visto venir Y, tío Y a ti también, digo Lo veo y no lo creo Y el Munisa no lo he visto Creo Lo siento, Munisa No, tío, ya estoy Está acostumbrado, tranquilo No pasa nada Estás calmado, Munisa ¡No! Mira, pues te quito la calmadez Con un puñetazo Va Yo no soy nunca Yo no soy nunca, chicos Juan Mira, ni con cinco Ni con cinco me toca a mí Es el Mario Ahora mismo es el Mario Es sugo Es sugo, es sugo Es sugo, sí, sí Es sugo Es sugo Es sugo Yo me voy a seguridad Yo me voy a seguridad Y quién quiere El calvo de la bobina Yo estoy en seguridad Y tú Yo tan solo digo Joder, no te pongas Un juego de mierda Ya voy ¿Eh? Es sugo Es sugo Ha dicho Me voy a seguridad Y se ha ido a electricidad Vale Porque ya he hecho la misión Pero Es el puto Mario El Mario me está culpando Y yo le meto Es el Mario Un cabreador Es el Mario No podemos culpar a nadie aún Sí, pero es que acabé de mentir Acabé de mentir Yo estaba en Lo he hecho Y me he vuelto Es el Mario Es el Mario Es el Mario Es el Mario Y se ríe, tío Y ni cox Es un bus Tú, tío He estado en eléctrica Ha esperado a que me fuese Tú, tío Que estaba con el tío Que no Que no, que no, que no Que no, que no No hagan lo que Y se está riendo Pero no ves que se está riendo, tío Que es él No, es chino Es el puto Mario, tío Que lo sepáis Pero, ¿y quién está disparando? Ah, vale Que es el mierda esto Me llamaréis loco Pero es Mario Loco Uy, guacho Uy, guacho Hola Bueno En mi cara En mi cara Es Goku Se metió la trampilla En mi cara O sea Bueno Y por qué Mario Me culpa, tío Porque el Mario Me culpa Me quería fuera y ya está Lo he hecho en mi cara No, por culo Pero Mario, ¿dónde estabas? O sea, conmigo en el mando Ah, eso no lo he visto Tío, increíble Y en Mario me culpa A mí al principio, tío Y en Munisa también Munisa lo que engasta, ¿sabes? Sí, sí Acuérdate Munisa está muy callado, ¿eh? No, comprar ahora no Comprar ahora no Comprar ahora no Se me ha calado el juego De mierda Me pone Waiting for us O sea, a mí no me deja entrar Es el que me Me ha estado el juego Es Soul, ¿no? Soul ¿Mario? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí Soul, Soul Pero a mí no me deja ya, ¿eh? Soul River No, no deja No deja atrás No, 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 no Sí, 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 sí Estoy yo ¿Sí? Que no, que no Me cago una puta Bro, que a mí no Que sois totos Soul Yo ya estoy Sí, soy Ahora Tú Oli 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 Y se me va a poner naranja, tío Tú A ver, a ver ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Yo soy yo Yo soy yo, tío Bueno, ya está Yo soy este Vale Esperad un momento, ¿eh? Un momento Que estoy Que se va a meter mi señora Le estoy invitando Al Discord Tengo una ganas de rajarle Y no te la pones a creer Si no lo veo Te hace la fin en la espalda Te hace la fin en la espalda Oye, ¿por qué el rayos se va? El rayos Rayo Macken ¿Cómo es esto para compartir...? Rayo Macken Venga que yo no estaré mucho más, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Qué costeo, vale? Marinola Se ha metido Vale, vale ¿Cómo? ¿Cómo se ha metido? ¿Qué? Es una mezcla entre Marina y Juanola Es un short Es... No, es... Es Monisa Brutal Las Juanolas son el carámelos ese Ya está ¿Cómo se ha podido meter? El hacker Las Juanolas son los carámelos esos Negros Los... Esos eran... Nicolás ¿Quién es Nicolás? Nicolás, tío ¿Quién es ese hombre, tío? Que me mire me desnuda ¿Quién es Nicolás? Lo he hecho, eh Y con tilde, ¿sabes? ¿Quién es Nicolás? ¿Quién es Nicolás ahora? Te voy a preguntar a Marina si es Nicolás Hola ¿Uy? Hola ¿Eres Nicolás? Sí, te he visto a ser Nicolás ¿Cómo voy a decir Nicolás? Yo quise... He echado a Nicolás ¿Quién es este tío? Ha puesto el código para que haya entrado Ha entrado en otra dimensión Ha entrado en otra dimensión Viene el código Lyoko Te he puesto el código por WhatsApp Por WhatsApp, no por todo el sitio Ahí está Vaya Vaya Soy yo el impostor Sí, soy Qué tonto que eres tío Oye, ¿por qué Marilio está aquí tío? Porque soy rollo McQueen ¿Quién es Tula? Sí Vale Es que tío Sugus Sugus 1 Marinola y Marinola Es que tío Es que... Es que... ¿Qué? Que hay que Marilio se han puesto el mismo nombre que tú Oye ¿Qué? Como alguien diga que hay un muerto Y estamos cuatro aquí Es para riser ¿Amigos? Corran Corran aquí Corran Oye, como se mete la alcantarilla con el negro Puya nociva Puya nociva Marinola Oye, porque Cocos estaban... Bueno, no digo nada ¿Quién estaba en la parte de arriba? No, Marinola, noo ¿Ese era Marina o Muniesa? Esa era Marinola Vale Es Marinola buena Vale, vale La real La real Vale Bueno Es Marinola fake Ya está Estábamos cuatro en una misma habitación Sí Y no... Bueno ¿Quién me faltaba? ¿Muniesa? Pero es que no sé Yo... No soy ¿Dónde estabas? ¿Muniesa? ¿Dónde estabas? Es Muniesa Es Muniesa Es Muniesa Vale 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 Pues otra vez Otra vez Venga Vale Hemos estado cuatro juntos Me lo he votado yo también Venga Venga Tira Vale Espabilados Hemos estado cuatro juntos Yo he hecho esquí Que sois un normal Yo he hecho esquí Vale Tontos Tontos Pues... ¿Cocos? Es el Cocos ¿Yo por qué? Si lo has votado tú Tú eres el que ha... Ya hay Los tontos que me habéis seguido Sí, vosotros ¿Eh? Ya, pero yo te digo Oye Tú has encontrado el cuerpo No, yo no lo he encontrado Lo he encontrado Mario Bueno... Mario la típica, ¿eh? La de... Hay gente aquí Y estamos Y estábamos todos juntos A ver Oye, es normal Yo os oiga como con eco No, no, no Es así, es así No Vale Eh, vale Vale, antes de que mora... Bueno, tarde Vale, es el Mario Es el... No, Mario no es Mario no es porque no le da el campo de visión Es el Cocos He visto un cuerpo abajo Mira, Mario Mario He visto un cuerpo Por la sala Por la sala donde has pasado tú Eh, Sugus Yo he salido a la izquierda Con Mario Y le he dado al botón Sí, que sí, que sí Que yo soy japonés ¿Qué es japonés? Yo solo digo que Mario y yo estábamos en la sala principal Tú no sé dónde estabas Cocos, no me intentes culpar Que eres tú, Calvo A ver, ¿qué Sugus es el Sugus bueno? Yo soy el Sugus bueno Pero a ver Sugus o Sugus uno Yo soy el bueno No sé quién es quien Voto uno Yo soy ¿Por qué os habéis puesto los novedades? ¿Por qué podemos? Sí, voy a entrar al puerto Ahora Sí, que me voy en nada ¡Sí! Bueno, lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho mal Lo has perdido, ¿no lo ves? Pone de feat Cállate Cállate Toma, toma Porque Mario ha tenido suerte Pero el puto Mario no lo ha tenido No, porque he visto el cadáver, ¿verdad? No, te iba a botar a ti, el Cocos Joder, el Padre me ha abierto Tampoco que me ha creado un pinche en toda la cabeza A mí no me toca nunca, tío De verdad Llevo tres días que no me toca nunca Me chupa tres pingos Buena tula, bro Buena tula Voy, chicos ¿Quién es Pac-Man? Cocos Falta alguien aquí, ¿no? Chubus Digo... El Munizas Fake Chubus No me toca nunca, tío Que tanto sois, tío De verdad Pues como tú No me toca nunca, tío Es Mario... Es Mario Es Mario, pero vamos A lo guarrísimo, ¿eh? Cuente... ¿Por qué me va a matar mal? ¿Ya me dirías? Es Cocos Es Cocos ¿Excusas? No me va mal ¿Qué? No, su gusto inventando mierda El Calvo Es Sugus ¿Pero el Sugus o el Sugus fake? Joder, sí, sí es malo en esta misión Joder... En esta misión La que se nos daba mal de todos Oye, tío Vaya cerda, ¿eh? O sea... Oye, me pongo media hora en esta misión Sí Vale Vale, es Moon y esa ¿Por qué? Me intentan cerrar donde las cámaras de seguridad para matarme Pero si... Si ha ido al reactor a hacer la misión Nah, la he hecho yo con Minicox No, a hacer la de encenderlo ¿Qué has hecho tú? Defiéndete, habla A mí no me mires Es o Cocos O sea, o Felix Sugus ¿Y yo por qué? Si yo he estado con Sugus Haciendo las cosas de la electricidad Si yo... Si yo he estado haciendo antes La mierda de los cabrecicos Por... Por tres sitios diferentes Pues nada Le damos así Yo no puedo ver si había algún... Nada, es... Nada Harina Que no... Que no... Que me ha dicho nada ¿Has dicho Harina? Claro No, Marina no es porque no sabe sabotear las puertas Uy, ¿me vota a mí Marina? Ah no, ha sido... No, a mí era a mí Brutal Rural No, a mí... No, a mí... No, a mí... No, a mí... Gracias. Gracias. He parado para que no te equivoques y digas me perseguía, no me toqué los huevos, negro. ¿Votamos a Munisa por las risas? Ires a la mierda. Yo hago esquiv, yo hago esquiv, pero no me fío de Munisa. Yo lo he votado por el que dirán. Como seas tú te voy a reventar el cuello. Es que lo va a ser el que flipas tío. Mira, mira te voy ahora otra vez a las putas armas. Bueno tu socio. Me alegro. A chuparla. ¿Por guerrilla chuparla injusta son a hueso? Votame, votame, votame. Es que te voy a votar. Estimialo. Si esta... ¿Cocos habéis parado? En vez de hacerlo. Que a mi me gusta hacerlo. Escuchame, es Cocos, bro, es Cocos. ¿Qué ha pasado? ¡Saquen la Verdad! ¡Sacken la Verdad! No puedo ver la pantalla, estoy girando Me das puto cero de mierda Es que a mi me cuesta hacerla, es un normal Poco se habla que a Marina has dado Escúchame, ha sido buenísimo, a lo... Munizate, no te vas a activar Ay, dime que he grabado eso Ay, lo he grabado, lo he grabado Ay, que buen Pero Marina se ha ido, eh La he echado, la he echado Ahora que te he grabado, me dedico a Marina Me duele el cómago, me flipo Hostia puta El puto me ha ido culpando a Muniz Es que va Muniz a darle al botón del centro para culpar a Cocos Y justo voy a Cocos matarle Tío, alrededor de la mesa Que no me dejan entrar Que no me dejan entrar Ahora, ahora, ahora Yo la última que me echo, chicos Yo también Bueno, espera Bueno, yo cuando se vaya a Cocos No, hombre, no Si, hombre, si No ¿Dónde te lo vas a pasar? ¿Dónde te lo vas a pasar? Mejor que vine Cocos Espero que no me eche Si, soy ¿Hola? Bueno, Muniz a creo que no tiene ganas de vivir Muniz a no es ¿Hola? Votadme otra vez a mí Votadme Votadme Yo creo que es Ugus Yo creo que es Ugus Tú, tío Es que todo es por Dios Igual Mario siempre me lo dice a mí Hombre, a ver No es normal que en 10 segundos Haya matado a alguien ¿Por qué Muniz a se ha ido? ¿Por qué Muniz a se ha ido? ¿Por qué Muniz a se ha ido? ¿Me han matado? Ah, sí Tío, tío, ¿pero por qué es yo? ¿Por qué me botéis a mí? ¿Pero por qué me botéis a mí? A ver, tío Que os jodan Así que os lo digo Hombre, tío Nunca analices el cadáver tan pronto Vamos a ver muy tantos Siempre son ¿Y por qué he tenido que ser yo? Porque en 10 segundos de partida No es normal que haya muerto alguien Y lo hayan reportado, tío O sea, tiene que haber sido un asesino Sí, ¿por qué lo tengo que reportar yo? No entiendo Güey, porque si no En 10 segundos te habría visto a alguien Y te estaría inculpando ¿Pero qué? Yo no he reportado a nadie Bueno, realmente sí Me quería meter por la ventana Pero... Me quería meter por la ventana Me quería meter por la ventana Y le voy a reportar Me quería meter por la ventana Y le voy a reportar sin querer Bueno... Bueno... No sé nunca, de verdad Yo no sé qué hago cuando este juego Este era un rapidín Yo también Bueno, mucha gente por derecha ¿Eh? Sí... Sí... Sí, soy yo ¿También soy yo ahora, Mario? No lo sé Qué mala... Sí... Me va a decir a mí Vaya... ¿También soy yo, Mario? Sí que hay muertos Es Muñiza Vale... Marín y yo no somos Estábamos juntos y no hemos matado a nadie O sea... Bueno... 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 A no sé... ¿Dónde estaban los cadáveres? ¿Dónde los has visto, Cocos? Eh... Donde la... Se maneja la sala esta Muy bien... Guau... Donde la tripulación te escucha Donde maneja el... El mando ¿Hicieron derecha o dónde, tío? A la derecha Vale, escúchame Vale, entonces... Escúchame... Estaba en... La otra puta punta Vale... Derecha del todo, en medio Vale... En la sala donde se maneja Pues entonces yo creo que es Marina Salía de ahí No soy yo, pero... ¿Puedes decir que estaba contigo, tonto el culo? Sí, sí, pero venías de ese lado ¿Qué dices? Uy... O sea, te estás contigo, tonto el culo Claro, pero si estaba el cadáver en la derecha Tú salías de ahí De la derecha Que no, que yo no... Que yo no... Que yo no venía de ahí Que yo no he visto nada Si te he estado todo el rato contigo En las mierdas esas Hace lo que queráis Yo he votado skip Ya han votado todos Pero no me fío He votado skip y la culpa Jajaja A no, a no, pero yo también a Marina No tengo pruebas suficientes Pero... Desconfío Pero... Nada A mí, a mí ahí Me hubieses votado Por tonto ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no, no, no No voy contigo, no Vaya... Es Cocos Bueno, pues es Muñiza Marina, he estado contigo Es Cocos haciendo la guarra O sea, es Cocos haciendo la puta guarra Marina, he estado contigo He estado contigo Hay que votar a Muñiza Hay que votar a Muñiza Y Mario ha muerto Y Mario ha muerto Se ha ido con Mario Marina, es Cocos Es Cocos Está haciendo la guarra O sea... Es Cocos Es Cocos O sea... Es Cocos O sea... Es Cocos O sea... Es Cocos En la sala del escáner Me he vuelto a darle algo O sea... O sea... Juega con tu mente Juega con tu mente Juego con los hechos Gilipollas Juega con tu mente Es un falso de mierda Y tú no importa Voy a confiar en él ¿En quién? Voy a confiar en él Aaaaaaaah Ahora es cuando no... Ahora es cuando no... Ahora es cuando no le echan A Valencia Toma Me he tocado algo de mierda Florecitas al poder Brilla Bueno, ahora sí que sí Yo la última, de verdad Eso has dicho hace cuatro partidas Me... Toco otra vez ¿Cómo que te tocas otra vez? ¿Cómo? Es el primer sinfap Munisa Munisa es el primer sinfap No... No... Quería ser impostor Buah... Es cocos Es cocos Es cocos Es cocos Esperamos Yo... ¿Le puedo dar emergencia yo? Sí No, 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 no No vale, no vale Escúchame... No vale Déjame... Ah... ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar más? Venga, vamos a hacer que juegue un poquito Vale, vamos a dejar que... Mario... ¿Tú es la última palabra? ¿Cómo? Sí ¿Tú es la última palabra? ¿Por qué nadie habla? Sí Sí soy Eh... A ver... A ver... A ver, chicos... Pues no era cocos A ver, chicos... Pues no era cocos Eh... Es Mario ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque... Porque sí Nadie ha usado esa técnica Y tan solo la sabemos tres personas Y uno de ellos están por todos, Mario Vete, vete Vamos... ¿Pero qué técnica? Es su... Es su... Es que yo no sé qué está diciendo Como me votéis a mí Me levanto... Me levanto y me voy Yo no sé qué está diciendo, tío Yo no sé qué está diciendo, tío Yo no sé qué está diciendo, tío Hombre... Hombre... Pero... Sois unos hijos de puta No... Sois unos pedazos de mierda Es decir... Veo al cocos muerto El buque se sabe La 13 y 14 ¿Somos nosotros tres? ¿Y me quitáis a mí? Sí Sí, sí, sí Hace que lo decías, ¿no? Sí ¿No? Sí, sí Punto Juan, punto Sí 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 No me jodas, creo que ya sé quién es El puto Mario Es el puto Mario Es que lo mejor... Es que me habéis votado a mí Y lo he dicho desde el primer momento Me da otra más Puedo jugar otra Es que... Es que... Es que... Nadie... Usa esa jugada Nadie la usa Nadie... Nadie Nadie ¿Y va? ¿Y va el chino? Qué increíble, tío Sí Es... Es porque voy con bandana, ¿no? Y soy del Bronx Es porque soy negro ¿Cómo? Gitano Venga, va, votarme en del... Venga, va Eh... Votarme ya y ya me voy a dar la partida Va, aquí le he dado el botón Va, vale, Bruno De una, bro ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y le da... Y le da... Es Cocos por tonto Escúchame... Nada... No, 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 Cocos No, tío Es que es mi última partida, bro Votamos a Cocos por tonto No, tío Yo voto Munisa O sea, que eres tú, Munisa Yo voto Munisa Cada uno ¡Cosonas! ¿Pero por qué me... ¿Por qué me votes a mí? No, 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 no Nadie ha dicho nada Que me he votado a mí mismo Yo, yo le he dicho Otra vez han de restar yo, tío Si pierdo es culpa de Munisa Me va a matar Me va a matar Ven, ven No soy No soy Dejo de los malos sueños No soy Bueno, bueno, bueno Todos aquí para dentro, venga La fiesta del calamar Ahora de repente hay un muerto No Oye, porque se me sale todo el rato No entiendo Creo que es por tu wifi El wifi será, sí Coder Bueno, pues ánimo No sé por qué te ríes Nada, más de gracia El que... Soy yo el... el importar Te hace gracia, ser un asesino Sí Sí, soy... Estabamos... 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 Tres en el centro O sea... Vale Monisa ya ha votado Sí Es que... Le da igual Yo... Yo ya tengo mi... Mi apuesta ganadora Bueno, y Juan... Y Juan no se defiende, así que... Pues nada... A tomar por culo, Juan Haber hablado más, gilipollas Es que eres tonto Juan, punto Venga, pa' tu casa, crack Venga, pa' tu casa, crack Es que se defiende el... Mierda... Y no es... Pues es Mario entonces Es Mario entonces Es Mario, es Mario Ala, no se ha ganado Mario No se ha ganado Mario Que no le puedes dar Monisa Va a darle al... Al oxígeno Haz un tutorial de cómo ganarnos ya ¿Pero le quieres dar? ¿Le quieres dar? ¿Le quieres dar? Sí, ya... Ya la había dado Y no... No dejaba en las... En las... En las emergencias, tontito Yo tampoco Tontito Dios Ahora Coco si dice... Venga, va, una más Venga, va Una más Sí ¿Pero qué tienes que hacer Coco? Venga ¿Marinola? Pues me... Me voy con mi señora Que se venga ella Que se venga ella Dale, dale ahora Que se venga ella Que ahora estamos otras en el lobby Que se venga ella con nosotros Que no se busque Yo me voy a por ahí ¿Te acuerdas? Que venga a jugar Ahora es la de la mano Mira cómo salgan detrás de la caja Hola Monete no funciona No sé por qué Y luego se sale solo Si no ponte con los... Yo no soy Bueno, soy impuesto Es Sugus Yo no soy Es fake Sugus Yo no soy Sí es Sí soy No es Sí es Yo no soy No soy Me estoy bajando el World Warcraft Me estoy bajando el... En Tostabra Me estoy bajando el Counter Strike Global Offensive Global Offensive Eso no Mario Bueno No 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 En electricidad No es ni Cocos Ni Sugus Porque estábamos los tres... En... ¿Dónde el admin? Ahí al lado Pues... Pues Marinola Marinola no habla No se muestra está muerto Eh... Eh... Sugus Eh... Puto calvo Yo creo que es Juan Joder tío... Es que no hago nada... No hago nada de Dios por el culo tío Tampoco habla Pero como no he visto nada... Yo hago skip Yo hago skip porque no he visto nada Pero... Tampoco porque estamos Jajaja Me bota la Tula Pero es o Tula o Marinola Marinola no es que estaba haciendo sus cositas, ¿sí? ¿Qué cositas? Gracias Pues estaba haciendo lo de las hojitas esas Mentira 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 No, es totalmente cierto Me estoy bajando el Minecraft versión 2008 en PC ¿Dios mío? ¿Dios mío? ¿Dios mío? ¿Dios mío? Eh... Chicos Vamos a poner el visual que os costeo Obvio, no quiero morir Bueno, bueno, este Es tontísimo O sea, tontísimo Vale, está claro Pero, que es Tula Joder, tío, pues no he hecho nada, tío Es que no he hecho nada Sus, créeme, por favor, te juro que no he hecho nada Si no, ya estoy de acuerdo O sea, yo se lo voy a saco a matar Cocos, tú y yo no somos seguros Somos los que hemos hecho los del oxígeno Segurísimo Haciendo el oxígeno, que si no perdíamos ¿Y qué hacemos? Solamente llegó a ver el cadáver, no he visto a quien lo ha matado O sea, ¿pero dónde estaba? En la electricidad estaba el cadáver Un poco lejos, ¿no? Está la electricidad del oxígeno, Mario No, la electricidad del oxígeno No, la electricidad del oxígeno Le quitéis la electricidad, tío Que yo no soy Como me votéis me pienso ir Y si no es Tula Si no yo tengo el botoncito Tranquilo, cocos Si es una puta mierda que lo sabe Le botaste uno, Mario Espérate, espérate Corre Huye, huye Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No, 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 no Tío Si viene te aviso Hecha, hecha Hay que ir al otro Va a estar él, tío Va a estar él, hijo de puta Es imposible, tío Hijo de puta Es que ¿Está Mario? Corre, Mario Bien Podemos ganar, tío No, que hijo de puta Es que ¿Cómo se puede ser tan tonto, Mario de los cojones? ¿Cómo se puede ser tan subnormal? Si lo ha matado en tu cara Lo ha matado en tu cara Y el tío ha ido a A la ventilación A un palmo de ti Bueno Me voy con Victoria, chicos Me voy de la vida A ver Pero, minicocos Madre Tú eres tontísimo, minicocos O sea Tengo que hacer yo las dos misiones del oxígeno Tú eres tonto Pero si te has ido tú con el asesino Como de mierda Yo no le pago ¿Qué dices? Imbécil Es que tú estás en la tropa puerta Pa' que vayas tú Madre dios Pero, por favor Vamos a ver, minicocos Impece Minicocos, vamos a ver Impece Pobre Mario Pero si he tenido que hacer yo las dos misiones del oxígeno De ahora, de las últimas ¿Por qué no has sido tú ninguna? Te pasa por ser chino Te pasa por ser chino Mario ¿Y por qué no ves que ha matado a alguien en tu puta cara? Porque estaba con una misión en la pantalla No veía la pantalla Estaba con la misión Mario, lo mejor es que me he metido en el alcantarilla En la tuyo Y digo, pues ¿Y si? Pero que estaba... Por eso me he... Me he reído yo Que estaba con la misión en la pantalla Que no veía nada Del fondo Ya, 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 ya Bueno, lo haré esto más o menos Qué bar... Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaro Ahora voy a ir de cebolla De cebolla De cebolla ¿Mismas hará? Sí, sí, la misma, la misma Estamos cuatro, ¿qué hago? ¿Lo pongo con gente? Espera, que voy... Que hoy... Que voy ahora yo, eh Molusco Voy... Bueno, mejor de pastelito Lo pongo con gente, ¿no? En plan, lo... Va ¿Tú, pastel mini? ¿Como uno o dos? Cinco Uno Cuando haya cinco o seis personas Luego cierre Bueno, ahora vamos a ser cinco, eh Da igual Podemos ser nosotros ¿Los cuatro? Cinco El Miricox No, Miricox se iba Miricox se iba Leo Vinicius Bueno, así son... Son rápidas de cojones Pues bajo las misiones también ahora En la siguiente partida Pero aquí si matas a uno ya has ganado, ¿no? No, hay que matar a dos Amulto no Vale, es molusco ¿Y tú por qué? Porque yo estaba con su gusto Si Hay carencias en el plan Hay carencias en el plan No, vale Ahora no te quejas, eh, bonita Porque eres tu cabrón Hay carencias en el plan ahora ¿Eres tu? ¿Eres tu puesto? No se queja, tío Es que sabía que me iba a quedarle al botón, tío Victoria Ahora es cuando es su gusto Está clarísimo Vale, vale ¿Qué vas a hacer, tío? ¿Yo qué sé? ¿Que le lanzó un tomahawk? Pues sí Siempre vais a por ella, eh, tío De primeras Sí Te iba a tener ahora Digo Lo peor es que siempre me cargo a... A... La pura de Marina Sí, la verdad es que... Bueno, gracias Todo el mundo me mata así Mira como salgo atrás de la cajita Hola ¿Eh? ¿Eh? Esperate porque no... No... Se me sale de la puta partida ¿Se me escucha? Hola Espera, eh Me he metado... Me he metado la de lobo Bueno, ¿qué hacéis ahí? ¿Me ves? Me voy Nada, vete a otra caja a su gusto, por favor Vaya Vaya Pouca madre Con el parrisa y todo Cuando quieras simulizar Vale Ah, sí Sí, estoy ahí Estoy, estoy ahí Entonces, ¿ahora qué has cambiado? Ahora hay menos misiones para hacer Es Marina Si yo nunca soy nada Si es que está hasta los huevos Vaya 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 Bueno Eh... Eh... Bueno Eh... Sugus, en mi cara O sea, en mi puta cara Eh... Marina, te voy a decir un secreto Eh... Tu novio es una puta mierda Eh... No soy No soy yo Y te lo juro por la virgen santísima que es él ¿Estás seguro? Cien por cien Vamos a ver, ¿a quién vas a hacer caso? Vamos a ver, vamos a ver Cien por cien O sea, ¿te vas a afiar antes de su jus que de mi? Cien por cien Hombre, no lo sé, no lo sé Mario, no lo sé Vale, vale Luego atenta las consecuencias Cien por cien Es que es increíble Es que es increíble Me cago en nada Es que... Increíble Por favor Por favor Por favor No le vuelvan a hacer caso Ha jugado con ventaja esos Jugar con ventaja, tío Tal cual, eh Es que... Es que... Es que... Es que yo... Verás, pero bueno Eres un traidor, Mario Eres un traidor Eres un traidor No, no me gano el respeto a nadie Hostia, puta Eh, mi puta cara lo hace, tío Sí, sí Es que... Es que... Me he echado a culpa a mí Uy, que... Es... Es increíble Es esta, verdad Bro, y otra vez no... No me saca la partida Ay, Dios, que buena Me ha cambiado el cielo Me ha cambiado el cielo Me ha cambiado el cielo Ay... ¿Y ese gorro? Me voy de Luffy De Luffy De Luffy Ah, que puedes llevar camisetas Sí En... En... Ordenador, sí Sí, eh Sí, eh Así, eh Así, eh Es Gus Es Cocos No me ha cargado ni la partida Ya soy yo Bah Pero increíble 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 pillada Increíble pillada Se ha metido por la trampilla O sea, no hay más O sea, no hay más ¿Qué decir? Lo ha matado Y se ha metido por la trampilla ¿Algo que decir? Al carreo Skip Me ha roto el cuello, tío Me ha roto el cuello, tío Como una vez que esto me hago importante Me ha roto el puto cuello, tío O sea, yo te apoyo aquí Y creo que a mí Eres horrible Es el peor novio del mundo Hombre, pero si es que te he visto matarlo Si es que te he visto matarlo Estaba ahí los dos sueltos Digo, voy a quedarme aquí al lado Para ver cuando lo mata Y me... Y me... Sugu es el vaquero Ojo, ojo Uy, ojo al rapero Si, si, es Eminem Eminem Y me... Y me... Me... A ver... Que cabrón Me ha matado Porque estaba En el whatsapp El hijo puta Si soy Pues estoy dando cuenta Que yo nunca soy En la sesión Y siempre voto en la mina Es su gusto Ahora si que es su gusto Ahora hombre Siempre soy yo Y si no es su gusto Soy yo No soy yo No votéis a su gusto No es su gusto Es su gusto Es su gusto Bueno 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 ¿Qué? el negro de los cojones por el rato nunca me toca sí sí a mí a mí me ha venido una persona detrás mía por una ventanilla y he ido a tú pero comúnmente cómo anda hacerse este juego tío es increíble yo te veía lejos tampoco tienes más salida bueno podía ir corriendo y a los que me cerrase la puerta y eso sería una jugada más y otra vez me cago en mi puta madre voy a ir de pepino de pepino vaquero de pepino bueno no había un personaje de los lunes que tenía un gorrito así de los lunes no era un cerdo cazador sí sí o algo así sí 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 así así es así es también se va sin nada porque le da igual la vida no es muy eso no yo voy con el flamenquito en la cabeza puedo ser yo es muy seguro gracias mozos sí sí ya he dicho que sí o sea huele a cloro es que me vais a votar encima ah no y porque tú tío y me vota él a mí eso es porque él se quiere encender eso es porque él se quiere encender es él o tú votame la próxima bro porque nadie me hace caso marina está muy callada marina siempre está callada yo siempre estoy callada es algo sospechoso soy yo es mi táctica no me extrañaría que fuese ex marios mucho no me toca y luego míralo bueno voy pues levantaré y aquí ed줍니다 y yes y y y y y y y ¿What? Hala ¿Ves? Como era marino A la mierda Hemos hecho todas las misiones, pues Si, yo si ¿Por eso hemos ganado? ¿Y quién se había muerto? ¿Sugus? Seis tan poquitos, me da como miedo Porque claro, estáis, no sé Pero como que su gusto Si yo estaba, acabo de verlo Y estaba vivo Igual se ha ido Pues estamos tres Si, será que se ha ido Pues nada Ahí está Bueno, pues Se acabó Se acabó Ah, se ha muteado Vale ¿Qué? Te iba a matar Mario Pero te mueves mucho No te quedas quieto nunca Claro ¿No has pensado? ¿Pues qué quieres que haga? No era nada Bueno, pero este man se va a unir o no En el Discord sigue En el Discord sigue, los ha silenciado Igual la han llamado Ya No Voy a ver si hay algún otro gorro sabroso Es que Ojo esta es la de La del cartil de mojado No Uff, el tupé Ojo el tupé Ponte el tupé y ponte de nombre Elvis Va Y así ya Espera, eh Mira Mira, mira Vale, que me equivoco Ay, no lo puedo poner No No, si, si Toma El bizcocho El bizcocho Se te ve todo el tupé ahí encima de la casa Toma Toma Joder, puto, se ocurre mierda Si no se mete este man, pues ya está Si no hace más abierta No, no No, no, vamos No 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 Ay No 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 que chuñecito eh oh pues si y eso que no he hecho nada me compadezco de ti toma ojo ahí hay otra gente ojo Mariana eh ojo Mariana si y Enrique 008 vale oye basta que les he puesto un privado tío niño queso niño queso es únicamente hay un impostor ¿no? ya ya lo había puesto en privado como me llamo es Mariana guay encima hay super pocas misiones si es que lo había puesto para que estuviéramos pocos pero se empezó a meter gente bueno es el morado o sea es que estaría bien poder poner no hombrecico hay no hombrecico tope es el morado eh lo mato en mi cara xd f f por Mariana es la f del verde es el de negro ojo no 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 ha dicho el negro eh ha dicho el de negro si si le voy a poner el negro ah ya se me ha ido otra vez como la leche fácil y sencillo si bastante el bizcocho toma niño queso es que si te da miedo ojo Mariana dale dale ¿qué esto es? ¿cómo me llamo la madre Julia Julia soy yo no soy yo salió todo el mundo y aunque eso no sea ingo salió todo el mundo salió todo el mundo Uy, otra onda Uff Quedamos nosotros tres, eh Uff Yo no soy Marina, antes Ya te ha metido Mario, eh O sea, ese La verdad es que sí Sería la segunda vez que me mentía, pero Antes ya te ha mentido Yo he votado el bizcocho Ya te ha mentido una vez, Marina Ya te ha mentido una vez Y es que tampoco Tú sabrás No voy a decir más Si me votas, perdemos O no O igual ganas A lo mejor es ella ahora, eh Sí, sí, sí Sí, sí, ahora está ahí Perfectamente Es que con Mario He estado cerquita Ya estoy en el tiempo de matarme Y me ha matado Entonces yo creo que Vas a perder Ah, toma Mamá, mamá Cabrón, mamá Es que Mario Te dejo aquí mismo, eh Te lo digo Te ha salvado Es que Mario está mucho rato conmigo Y no Me podría haber matado 15 veces Sí, pero Únicamente había uno Un Un Asesino Sí, claro Bro Que yo Únicamente he matado uno, eh Pero los otros se han pirado Ah, vale, vale Que lo haces, joder Suguitos se ha ido, eh Suguitos, sí Ha dicho que yo me voy ya Pues nada Ah Pues nada Por las 5 O sea, pues Si no, no es Si un par más, o sea Un par más de tranks Joder, otra vez Me tengo que cerrar El puto juego de mierda Tía